Hola a todos, soy Marquette y hoy os traemos un vídeo de cómo tener dinero infinito solo, sin la ayuda de un compañero. Y gracias a Marquette por el vídeo, lo voy a poner en la descripción, ayudarle a llegar a los 10.000 suscriptores que aún le queda, pero bueno, de aquí poco los tendrá. Y tenemos que irnos a esta localización para conseguir lo que es la furgoneta mismo, y después lo que vamos a hacer es irnos al parking. Y le tenemos que empotrar el coche, o sea, lo que es la furgoneta, de una forma de que es como si no se pudiera levantar y se buguea, que es lo que me estás viendo en pantalla. Si no se levanta, es que habéis hecho bien el primer paso. Entonces lo que tenemos que hacer es coger nuestro coche, en este caso cogemos este porque son los más caros que tenemos. Y lo que tenemos que hacer es directamente irnos de lo que es la zona del parking, irnos un poco lejos, y tenemos que sacar el móvil y llamar a Mutual y después que nos lo aseguren el coche. Y una vez ya lo tengamos asegurado, lo que tenemos que hacer es esperar que nos respondan, que sí, tal, tal, no sé qué, lo aseguramos, nos salgan en la pasta. Y nos vamos un poco lejos de donde está el garaje para llamar, y bueno, más que llamar, tendríamos que irnos a internet y a ir a comprar una furgoneta que la cara me débil. Porque, pues, nada, no lo atas, entonces nos vamos aquí y vamos a buscar la de esto. Aquí la tenemos, el color da igual lo que tengáis, o sea, lo importante es que el precio son 3.000, que es poco. Y hasta lo que hacemos es comprarla, y ahora que la tengamos comprada lo que tenemos que hacer es llamar al mecánico y que nos la traiga al garaje, ya que así se nos hará un bug en el juego de estos guapos guapos, y hará que nos aparezca otro coche de estos en el garaje, y es muy sencillo. Y una vez ya habíamos llamado, como veis, entramos en el parking otra vez, y lo que tenemos que hacer es esperar que nos aparezca el coche, como veis, ya estamos esperando, no hay ningún coche, no hay ningún coche, solo nos aparece en la derecha, de la izquierda es el que se abuea, o sea, que no había nada. Y entonces ahí vemos que nos ha aparecido otro coche, al menos del que habíamos comprado, que era el Camp Devil, pues no, la furgoneta nos ha aparecido y nos ha salido este. Y realmente es un truco bastante bueno, o sea, agradecería más de 150 likes, por favor, y compartís el vídeo, que así vuestros amigos lo podéis ayudar. Y como veis, es muy sencillo, repito, es salir del coche, lo que tenemos que hacer es palantar la furgoneta en la valla, después llamar a Mutual para asegurar el coche, y ya está, no hay mucho misterio, tenemos que comprar el Camp Devil, y después ya está, o sea, es muy sencillo. Bueno, es que lo podéis ver mil veces, pero creo que con la vez ya es suficiente, y como veis, pues lo que hacemos es traerlo a lo que es el estorado mecánico para venderlo. En Santos Customs, si ya veis que nos van a dar la pasta, depende del coche que tengamos, pues nos va a salir más pasta o menos pasta. Pero recuerda, chicos, pasad por el canal de Márquez, también el mío, suscribiros, y también pasad por el link de la descripción, que podéis ganar una Xbox, una Playstation gratis y videojuegos también. Y si os ha gustado, ya sabéis, compartid el vídeo, suscribiros, nos vemos pronto, y adiós, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!